Y por otro lado, el Ministerio de Educación y la Embajada de Chile realizaron un intercambio con académicos chilenos sobre experiencias en áreas de formación ciudadana. Académicos chilenos compartieron experiencias con docentes del Ministerio de Educación en Pedagogía y Ética de la Formación Ciudadana, tema que se enmarca según explicó el titular de Educación en el año de la promoción de la cultura de paz. Con la construcción de ciudadanía, y en eso hemos estado trabajando, por la demanda que nos planteó la Asamblea Legislativa en términos de introducir la asignatura moral, urbanidad y cívica, la declaratoria de la Asamblea Legislativa de dedicar este año 2017 a la cultura de paz, de enmarcar los 25 años de la firma de los acuerdos de paz, es otro tema que tiene que ver con ciencias sociales. Y bueno, hemos creído conveniente apoyarnos en el avance que tienen algunos países en este tema. Afortunadamente hemos tenido el apoyo incondicional de la Embajadora de Chile, Doña María Inés Ruz. Se van a formar alrededor de 70 profesores acá en El Salvador que van a ser como el grupo inicial que debería multiplicar estos conocimientos y estos aprendizajes. Y bueno, el tema de formación de ciudadanía es un tema aquí en El Salvador pero es también en Chile. Y justamente los profesores están trabajando en este curso, ya han capacitado en Chile a 1500 profesores. Es un curso que implica parte virtual y también parte presencial. La Embajada de Chile y el Ministerio de Educación han venido trabajando en el fortalecimiento de capacidades docentes y se espera como resultado continuar el intercambio de experiencias con expertos de la Universidad de Chile.